Doy gracias a Dios, a la vida y a la administración municipal por permitir conocer el equipo de trabajo de la gerencia del centro. A todos ustedes, darles las gracias, porque cada uno rescato un valor importante. Estos momentos quedarán grabados en mi mente. A todos, Dios los bendiga y una próxima Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.